Un tanque alemán Leopard fue destruido en Soledad por el ejército ruso. Corresponsales militares. Cerca del poblado de Zalitnjanské, soldados rusos destruyeron un tanque Leopard. Ayer, soldados rusos destruyeron un vehículo de combate de infantería y un tanque Leopard de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la dirección de Soledad como resultado de repeler un ataque de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Así lo informó el corresponsal de guerra Daniel Vetsonov en su canal de Telegram. Vetsonov dice que recibió información sobre la destrucción de un tanque alemán de inicial de una de las unidades que combaten en la dirección de Soledad. El incidente tuvo lugar ayer, cerca del pueblo de Zalitnjanské, donde las Fuerzas Armadas Ucranianas lanzaron al ataque infantería apoyada por BMP y tanques Leopard. Uno de los Leopard estalló sobre una mina antitanque, escribió Vetsonov en su canal de Telegram. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas Ucranianas intentaron evacuar el tanque o cubrir a su tripulación enviando al lugar de la explosión un vehículo de combate de infantería. Sin embargo, tanto este como el tanque fueron simplemente destruidos con lanzagranadas antitanque de mano por los soldados rusos. Como resultado de las acciones de las tropas rusas, señaló Vetsonov, todos los ataques de las Fuerzas Armadas Ucranianas fueron rechazados. Ni es cociente intelectual huyera el trabajo activo de la artillería enemiga sirvió de nada. Cabe señalar que el mando ucraniano depositó grandes esperanzas en los tanques de fabricación occidental. Sin embargo, difícilmente deberían considerarse como un arma milagrosa para las Fuerzas Armadas Ucranianas. Arden y explotan con bastante normalidad, y dada la escasa presionalidad de las tripulaciones, se tarda cinco semanas en formar a mecánicos o comandantes de tanques cualificados, cada vez serán más destruidos por los militares rusos.